Justi, esto también se lleva más la vacuna. Me está acusando. ¿Qué es eso? Se está acusando. Se está acusando. Oh, vaya. Oh, vaya. Oh, vaya. ¿Qué pasa si no se siente? Ay, se pone que viene... ¿Cómo? No, no, no. No, 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 no. El movimiento es un poco. Es la de que esa casa es bonito. Es la de que esa casa es bonito. Sí, sí, sí. Es la más que eso da mi...